Un hecho violento fue registrado la tarde del miércoles en el cantón Adanta del municipio de Concepción Batres en Usulután. Hasta ese lugar se trasladó la Policía Nacional Civil en compañía de la Fiscalía General de la República y Medicina Legal. Sin embargo, llegar hasta la escena era un poco difícil, pues se encontraba al otro lado del río. Por lo que fue necesario el traslado por uno de los lugareños hasta ese lugar. Ahí las autoridades identificaron a la víctima como Manuel Hernández, un hombre de avanzada edad quien fue asesinado con diferentes tipos de armas. El lugar donde fue, en el cantón Adanta, en el lugar conocido como La Loma del Domingo, jurisdicción de Concepción Batres en Usulután. ¿Cómo se da cuenta? ¿Alguien del lugar encuentra a la persona fallecida? Así es, se recibió una llamada al sistema 911 de que en el lugar antes mencionado había una persona fallecida. Entonces, la policía de la zona fue a verificar y efectivamente se encontró el cuerpo sin vida de la persona de nombre Miguel Ángel Hernández Portillo, de 70 años de edad. Las autoridades aseguran que la víctima no tenía ningún tipo de amenazas. En cuanto al móvil, dijeron desconocerlo. Sí, el cadáver presentaba heridas de arma de fuego y también con arma blanca. ¿La persona fallecida era de la zona? Efectivamente, era de la zona. ¿Y no se sabe a qué se dedicaba a él? Él era un agricultor y ganadero. En ese momento él se encontraba viendo sus terrenos, donde tenía algunas vacas. No tenía antecedentes y se desconoce el móvil del hecho. Al cierre de esta nota, las autoridades no registraron ninguna captura sobre este crimen, pero manifestaron que realizan las investigaciones respectivas para poder dar con el paradero de los delincuentes. Con imágenes de Pedro Guardado, de Manuel Boquín, Noticiero TVN.